Y por otra parte, llegará a subir la red de transportes Atenea encargada de llevar a mujeres y niños a sus vecinos, esto debido a la reciente escasez de unidades. A 14 años de su puesta en marcha, el servicio Atenea de la red de transporte público de la Ciudad de México se está extinguiendo por falta de unidades. Esto nació como una alternativa ante el incremento de casos de violencia de género en la Ciudad de México desde el 2008. Pero desde hace tres años, las unidades Ateneas se han vuelto mixtas en su inmensa mayoría. Un ejemplo de esto es el paradero del Metro Universidad, donde desde ocho rutas de Ateneas, en ninguna unidad se da este servicio exclusivo para las mujeres y niños. Pese a esto y ante el incremento de casos de acoso en la ciudad, las mujeres de la capital ven mal que este servicio se esté acabando. Yo prefiero que continúe siendo para puras mujeres porque es para mayor seguridad de nosotros. Pues está bien, porque luego los hombres, los abuelitos están esperando a que pase de hombres. No, pues yo digo, por un lado sí, por otro no, porque los hombres se pasan de lanza. Pues está mal, ¿no? Porque ahora sí que deben de respetar lo que se había dicho, lo que se estaba haciendo. Y pues yo creo que está mal, ¿no? Debería de seguir con lo mismo. Está mal, el gobierno está mal, porque deben de tener más unidades para poder dar servicio a todos. Y no incluir los camiones que eran solamente para mujeres y que ahora es mixto. Con imágenes de Guillermo Pereira, información de Ernesto Guzmán, Televiario Ciudad de México.